Por el luchador que va a ocupar la esquina roja correspondiente a los visitantes, hoy para el representante del club TFT, Alejandro Igual. Para recibir a su volante, a uno de los múfiles del Training Living Team, nuestro aplauso para Héctor Expósito. ¡Aquí tenemos Héctor Expósito! Los siguientes brazos y caballeros para este combate de MMA ha reglamentado la distancia de dos asaltos de 3 minutos en la categoría de menos de 60 kilos y que va a ser dirigido por el árbitro del señor Stanley Maragosa. Esquina roja, Alejandro Igual de TFT, esquina azul, Héctor Expósito del Training Living Team. ¡Mucha suerte a ambos! ¡Busca, busca! ¡Busca, busca! ¡Busca, busca! ¡Busca, busca! ¡Busca, busca! ¡Relajado, Héctor! ¡Busca, entra! ¡Busca! ¡Busca, busca! ¡Busca, entra, nearest! ¡Héctor, tranquilo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arrán de suelo, esto! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡No nos cuento con el diablo! ¡Ven ahí! ¡Ven! ¡Ven ahí! ¡Venga, venga, venga! ¡Levántate! ¡Levántate, venga! ¡Levántate! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Busca, busca! Mira dentro Otro loco ¡Risto! ¡Muy bien esto! ¡Muy bien esto! ¡Espéralo! ¡Fuera ahí! ¡Atras de suelo! ¡Atras! ¡Atrás! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Se vaya a él! ¡Se vaya a él! Tranquilo, tranquilo. ¡Vamos por esta, esta, esta! ¡Busca! ¡Vale, esta no! ¡Se vaya, no! ¡Eso! ¡Quieres hacer el pecho y se vaya a él! ¡Ahí, quédate ahí, quédate ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! Tranquilito. ¡Vamos, chavo! ¡Vamos! ¡Vamos, chavo! ¡Vamos, eso! ¡Que entra! ¡Que entra! ¡Que entra! ¡Que entra! ¡Vamos, chavo! 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 ¡Tranquilo que la gente se tiraba! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo que la gente se tiraba! ¡Segundo pasado! ¡Feliz! ¡Tranquilo que la gente se suba! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Aprovecha para respirar. Eso es, quédate ahí. Aprovecha para respirar. Que no estás pasando bien. Eso es, ya estás cerrado. Dínalo. Si podemos nos levantamos, si no pegamos al costo, ya vamos a ir. Dínalo. Cocínatelo, eso es. Vamos, eso, cuidado con el triángulo. Sepárate, sepárate, cabeza ataca. Eso es, ¿vale? Si no, que me levante el árbitro. Eso es. Árbitro. Acción arriba. Que no te controles la cabeza. Eso es. Por si quedamos bien, por favor. ¿Quieres con la americana? Eso es. Cuidado que no te veas bien. Vale, por si quedamos bien. Cuenta que te lo estás regalando. Cuenta que te lo estás regalando. Me compre bien las piernas, Héctor. Esa pala no estaba metida, ¿eh? Vale, tranquilo, vamos en línea, Héctor. Venga, arriba. Venga, arriba. Que se levante. Que se levante, ¿eh? Posición a la cruzada. Posición a la cruzada, que te den punto. Posición a la. Pegamos un poquito al costal y montamos. Tranquilito. Hay que tener los fritos del cuello. Héctor, la rodilla derecha al cuerpo. Tu rodilla se la tome. Eso es. Vamos pegando un poquito. Tira, tira, tira. Eso es, Héctor. Seve necesité una. Venga, mira, pero... Que se luego empiecen un tanto delcipiental. Gracias.